¡Suscríbete al canal! Y no te ha abandonado. Siempre estará contigo. Está aquí. Está aquí. Miran está aquí. Estoy aquí. Sí. Siempre estaré aquí. Buenos días, mi ángel. Buenos días. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Podría quedarme aquí todo el día, abrazándote. Yo también podría. Pero tenemos que levantarnos. ¿Y por qué? Porque te voy a preparar el desayuno. Aún no te has recuperado. Acabas de terminar tu medicina. Mi medicina eres tú. Y tú eres mi medicina. Pero tienes que desayunar. Miran. Vamos, Miran. Te digo que te levantes. ¿Qué te pasa? Miran. 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 Venga. Miran. 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 No, no, no.